¿Cómo se construyen estructuras en el agua? Te lo explico en un minuto. Seguramente alguna vez has visto nacer los pilotes de un puente desde el agua y te preguntas cómo es que lograron cimentar en las profundidades y conseguir que el concreto fraguara sin que se diluyera con el agua. La respuesta es tan sencilla como compleja. Quitaron el agua. El proceso se llama dewatering y es una solución que consiste en crear diques o estructuras alrededor de donde se realizará la obra, con la finalidad de desalojar toda el agua momentáneamente mientras se realiza el trabajo. Es complejo considerando que un error de cálculo podría hacer que el agua comience a entrar sin control e inunde toda la obra. Existen diferentes métodos para lograr esto. Por ejemplo, colocando una especie de cilindro que toque el fondo, en donde se utiliza una bomba de presión para extraer el agua e introducir aire al interior, de modo que el agua no pueda filtrarse a través del suelo. Al utilizar este método, los trabajadores comúnmente sufren del síndrome de descompresión, mismo que es común ver en los buzos que emergen muy rápido de grandes profundidades. Pero ese es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.